¿Qué estás haciendo? Enviando quién al 3002 No podés, si vos trabajás acá no podés No podés mandar vos quién, Pachu No sale mi número, Pablo ¿Cómo no vas a ir tu número? No sabes envidiar quién al 3002 Es mío Pase preso, Pachu Por favor Ya estuve adentro, yo no sé qué es lo que es eso Es sufrir mucho Enviando la palabra quién al 3002 ¿Adivinen quién dijo? Hasta la vista, baby Y llévate 1500 Lo pudo haber dicho Silvester Stallone Arnold Schwarzenegger Terminator Sí, que es de Arnold Schwarzenegger Jean-Claude Van Damme Dale, apurate, envía quién al 3002 Que los 1500 pueden ser tuyos